Bienvenidos a Memorizando la Biblia. Hoy estudiaremos Salmos 4.8 En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4.8 Nuevamente En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4.8 Completa los espacios. Inténtalo otra vez. Inténtalo una vez más. Repite la cita teniendo en cuenta la letra inicial de cada palabra. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!